Música Buenas tardes a todos, queremos agradecer en nombre de todo el equipo a Manuel de la Serna que siempre tan gentilmente nos invita a participar y a poder compartir con todos lo que hemos reflexionado y hecho y llevado a cabo y a Lourdes Galeana del CINED también que nos ha invitado. Antes de empezar quería comentarles también a nombre de todo el equipo que lo que ustedes van a escuchar y ver ahora es el resultado de un trabajo que venimos haciendo entre los cuatro hace aproximadamente dos semanas de una manera realmente colaborativa, fuimos construyendo todo el trabajo y esta presentación que estamos haciendo es el resultado a través de la virtualidad de los aportes que cada uno fue haciendo. Hemos diseñado este momento de presentación con unos objetivos que ahora vamos a ver para compartir ideas sobre los entornos de colaboración con tecnologías de federación. También tenemos la idea de poder intercambiar opiniones, experiencias y valoraciones sobre los cambios legislativos y administrativos que pueden requerir los cursos y actividades académicas con el uso de sistemas federados y poder identificar ventajas e inconvenientes de la aplicación de estas tecnologías en las instituciones. Vamos a desarrollar cada uno nuestra experiencia o nuestras reflexiones y finalizamos con una sola pregunta para poder debatir a modo de apertura justamente del debate. Para terminar con esta presentación hemos hecho algunos retoques finales para adaptar y no repetir lo que se viene exponiendo durante todo el día y hacerlo más ameno también para ustedes. Bueno, habíamos preparado una diapositiva que la vamos a pasar, ya acordamos más rápidamente, con algunos conceptos básicos. Ya se hablaron durante todo el día de hoy, el concepto de sistema de administración de identidades, su significado, lo mismo el sistema federado de administraciones de identidades y entornos federados en la educación superior. Y lo que ello implica o los aspectos a tener en cuenta como el beneficio mutuo de todos los que intervienen y de los terceros asociados con las instituciones intervinientes, la necesidad de definir claramente las responsabilidades de cada uno de los intervinientes, garantizar la protección de la información, como hoy también se habló, el tema de la planificación, es todo un trabajo que requiere de mucha anticipación y planificación, cumplir con los estándares y considerar las implicaciones legales que puedan traer aparejados. Bueno, por mi parte me voy a presentar como un poco con un relato de la Universidad KS y de la Universidad Belgrano de Argentina. Las características de ambas instituciones es que son instituciones privadas, en el caso de la Universidad de Belgrano es pionera en educación a distancia, como hoy comentaba, en el año 1983 comenzó con programas de educación a distancia y un departamento de educación a distancia, cuando en la Argentina no había institucionalmente establecida la educación a distancia y no había normativas ni legislaciones, nada que justamente normatizara la educación a distancia. Ambas instituciones son bimodales, son universidades privadas con facultades o áreas de educación a distancia y ambas están localizadas en la ciudad de Buenos Aires. En el caso de la Universidad Belgrano tenemos aproximadamente entre 1.500 y 1.700 alumnos que estudian totalmente a distancia. La Universidad KS es más pequeña y tiene alrededor de 600 alumnos que estudian a distancia. La Argentina tiene un contexto legislativo bastante importante, lo que ustedes están viendo acá es una foto, pero en realidad hay todo un proceso y hay algunas resoluciones ministeriales que han cambiado. Por supuesto, esto es lo más actual y es lo que está en vigencia, pero está en constante movimiento y en constante revisión. Tenemos la Ley de Educación Nacional que se reglamentó en el año 2006 y tiene como un aporte sumamente importante es que incorporan en uno de sus títulos lo que es la educación a distancia, que antes no existía. En el año 95 se da la Ley de Educación Superior que también tiene uno de los artículos que reglamenta lo que es la educación a distancia a través de un decreto y finalmente la resolución ministerial que es nuestra brújula en educación superior en todo lo que tiene que ver educación a distancia. No me voy a esplayar en esto, pero sí me voy a detener en lo que es la resolución ministerial 17.17 porque si bien las universidades en la Argentina son autónomas, los planes para que tengan reconocimiento oficial y validez nacional, los planes y las carreras tienen que pasar por el Ministerio de Educación y cumplir con los indicadores que se explicitan en esta resolución ministerial. Estos indicadores tienen que ver con lo que es la descripción del modelo educativo, voy a mencionar algunos, no todos, la descripción del modelo educativo, la formación que va a tener o brindar la institución que presenta el programa de educación a distancia en cuanto a sus docentes, las plataformas tecnológicas o la tecnología que va a utilizar y en ese caso tiene que presentar las claves de acceso para que el ministerio pueda entrar a los cursos y poder hacer una evaluación de los materiales y del diseño pedagógico que se está proponiendo. También hay indicadores con respecto a la evaluación y a los centros de apoyo o centros asociados que puedan tener las facultades. Y hay algunas otras cuestiones, pero creo que esto es lo más importante. Actualmente, bueno, también hay un proyecto de ley, es muy nuevo porque se presentó ahora en mayo de este año, que propone, está en la Cámara de Diputados, propone un programa nacional de educación superior en entornos virtuales para aglutinar todas las universidades nacionales que tengan proyectos de educación a distancia. Bueno, cuando se planteó el tema para compartir con ustedes, yo pensé, a ver, ¿qué puedo comentar que pueda llegar a ser de utilidad para todo este grupo? Entonces pensé, ¿cuál es mi rol en una de las universidades? ¿Cuál es mi desempeño? Yo soy coordinadora académica. Entonces pensé, desde el lugar de coordinación académica, ¿qué papel juego o qué elementos tendría que considerar con respecto a los entornos federados? Entonces, más que trabajar en ventajas y desventajas, pensé en los conceptos, más que conceptos, en los elementos, en las cuestiones que una facultad, y yo como coordinadora de esa facultad y junto con el equipo, teníamos que tener en cuenta o considerar a la hora de implementar o participar, mejor dicho, de un entorno federado. Entonces, las organicé de esta manera, ustedes seguramente podrían haber organizado de otra, lo importante es ver algunos de los elementos pensados. Una de las cuestiones que consideré compartir con ustedes es lo que tiene que ver con la política institucional, porque nosotros en el año 2008, cuando fuimos invitados a participar del entorno federado y toda esta experiencia, quisimos hacerlo, quise hacerlo con el equipo de la facultad, pero tuvimos lo que yo digo como un fracaso, que finalmente siempre de los fracasos uno aprende, o sale fortalecido. Probablemente no supe o no supimos comunicar bien la idea, no nos entendimos con los técnicos, a pesar de que en la Universidad de Málaga absolutamente siempre estuvieron para dar respuestas y orientaciones a lo que el desarrollo de las herramientas o el aporte de herramientas por parte de la universidad, en este caso Belgrano, requería. Bueno, de todas maneras, no pudimos seguir adelante en esa línea, sí con aportes de contenidos. Por eso, como hoy comentaba el profesor Sebrián de la Serna, aportamos el tema de un trabajo de investigación sobre el rol del e-tutor. ¿Qué pasó acá? Probablemente no hubo una decisión institucional, un apoyo institucional para este proyecto básico para seguir adelante. Otras cuestiones que tenemos que considerar es todos los aspectos de la legislación nacional, la normativa, por eso les mencionaba antes toda la normativa que hay en educación a distancia. No habría una restricción, yo no puedo decir, no podemos llevar adelante este proyecto porque la normativa argentina en educación a distancia no lo permite, pero sí cuando presentamos un plan, un proyecto de carrera, la tenemos que presentar al ministerio, tenemos que ser muy explícitos y describir, en el caso de pertenecer a un entorno federado, explicitar la idea, fundamentarla, y mi duda cabe, mi duda y lo comento y lo transmito, es este tema de que el ministerio pide las claves de acceso para ellos poder ver la propuesta que se hace a través de estos medios. Bueno, también desde lo académico se requiere una estructura tecnológica, yo les comentaba antes que la facultad es una facultad que está inserta en una universidad presencial, esto tiene ventajas, y entre ellos, bueno, es que contamos con el equipo de soporte tecnológico de la universidad. Así que como estructura tecnológica se podría contar con los mismos recursos humanos que ya tiene la propia universidad, pero se requiere de tiempo de dedicación, aunque sea mínimo, pero se requiere de tiempo. Y también la estructura administrativa, por unas cuestiones que después yo voy a plantear, a ver a ustedes qué les parece la pregunta que tengo al respecto. Algún recurso económico y el tema de los calendarios, cómo manejar los calendarios cuando, por ejemplo, podemos trabajar cooperativamente o en colaboración dentro de un programa con alguna materia o algún curso, y cuando hay países donde manejan calendarios, la propia Argentina, tenemos calendarios diferentes. También pienso en el tema del proyecto del plan de estudio, el cálculo de la carga horaria, contemplar en ese sentido si vamos a trabajar o a tomar algún curso o algún aporte hecho por otra universidad, bueno, tener en cuenta la carga horaria que esto tiene. Hoy surgió el tema, yo ya lo había escrito acá, el tema del diseño de contenido, el diseño didáctico o el tratamiento de los contenidos que se pueden dar a los materiales. Yo me lo imagino también, o me ilumbro la cuestión como la riqueza que hay desde un diseño pedagógico hecho desde la Universidad Belgrano o KS, con un diseño pedagógico que pueda tener otra universidad, es decir, no trabajar con diseños homogéneos, sino justamente trabajar con la riqueza propia de cada uno de estos materiales, por supuesto, mejorándolos o trabajándolos en la medida que esto haga falta. El tema de los derechos de autor, en nuestra universidad, cada contenidista, si llamamos a los que trabajan desarrollando contenidos y conforman un equipo interdisciplinario, firman un contrato en donde, en este caso, ceden sus derechos de autor a la universidad. Aquí aparece el tema del idioma porque pensaba también el tema, en este caso, bueno, en Latinoamérica hablamos el mismo idioma, pero estaría el caso de Brasil o Brasil, cómo trabajar el tema del idioma con cursos de Brasil o Brasil con respecto a cursos de otros países de Latinoamérica. Yo no puedo dejar de pensar materiales de estudio y cuando hablo de materiales de estudio no solo hablo de materiales que pueden estar en la web digitalizados, sino nosotros en la universidad trabajamos mucho con desarrollos audiovisuales. Entonces, no puedo dejar de pensar estos materiales unidos a la tutoría. Es decir, es material más el tutor orientando y trabajando con los estudiantes a partir de estos materiales. Bueno, desde la coordinación académica en este proyecto hay que pensar cómo se inserta el tutor, la formación del tutor en estos nuevos espacios, en estos nuevos entornos. Y, por ejemplo, una pregunta que yo tenía o que comparto con ustedes es, si, por ejemplo, trabajamos o tenemos alguna materia o algún curso en esta federación de alguna universidad, por ejemplo, de México. La tutoría la haría el mismo profesor de México que desarrolló ese mismo material. Se podría trabajar con tutores de Argentina que tutoricen a partir de esos materiales. Creo que está todo abierto, creo que no hay una respuesta, pero justamente son cuestiones que hay que pensar y que se van a ir trabajando. El tema de las tutorías, si son sincrónicas, bueno, el tema de los horarios, las evaluaciones, cómo evaluar a los alumnos en todos estos planes de estudios y en estos cursos compartidos que podría haber, las evaluaciones de los materiales, cómo hacerlos, quiénes hacerlos, la evaluación de los tutores, a ver, cómo evaluar en el caso de que corresponda la Universidad de Argentina el desempeño de tutores de otras universidades, corresponde hacerlo, en ese caso, cómo hacerlo, con los resultados, qué hacer, es decir, todo el tema de evaluaciones del tutor. Bueno, estas son algunas cuestiones que quería plantear y por mi parte nada más, bueno, después habrá preguntas si hiciera falta. Muchas gracias. 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 Gracias por estar aquí, a pesar de que ya casi estamos por terminar. Voy a hablarles un poco sobre la Universidad Casa Grande, el contexto en el que se encuentra y algo de nuestra experiencia mirando hacia el futuro en una participación más activa en esta red o en el sistema federado. La Universidad Casa Grande es una universidad relativamente joven, apenas tiene 15 años de creada, es una universidad privada y con una población estudiantil de aproximadamente 1.500 alumnos. Tiene tres facultades y 14 carreras. como ustedes pueden ver, podría ser aproximadamente la población estudiantil de una facultad de una universidad. En el país actualmente estamos en una etapa de transición, a partir de octubre del 2010 cambió la ley de educación superior y la ley de educación intercultural. Es decir que en este momento estamos regulados por unas leyes nuevas y por unos reglamentos antiguos y no sabemos en cuál de los dos sistemas acatar las órdenes o los instructivos que se han creado. Sin embargo, tanto en la ley de educación superior como el reglamento general que ya se emitió precisamente el mes pasado, lo único que se menciona es que las universidades pueden ofrecer sus programas en modalidad presencial, semipresencial, virtual y a distancia. Pero no hay una reglamentación específica sobre los programas a distancia o virtuales. En los reglamentos anteriores sí existía un reglamento sobre programas en los que está o que están basados en el uso de tecnología, independiente de cuál sea su modalidad. Muy genéricas las instrucciones, pero sí haciendo mucho énfasis en cuanto a el diseño metodológico, los recursos tecnológicos, los recursos bibliográficos y la parte de evaluación. Pero nosotros en este momento, como les digo, no sabemos si podemos seguir utilizando las reglamentaciones anteriores. Además, el actual sistema o la actual ley exige a que los profesores universitarios deben tener título de doctorado. En nuestro sistema universitario, lamentablemente, ese nivel ha sido casi inaccesible y actualmente todavía es inaccesible. Apenas un 3 a 5% del total de docentes universitarios tenemos doctorado. Todos los demás están a nivel de maestría o a nivel de licenciatura. Es una limitante muy grande para nuestras universidades. Bueno, por otro lado, también hay la exigencia muy fuerte de que los programas o las carreras que se ofrecen deben estar acreditadas, las universidades deben estar acreditadas y todo eso implica una serie de requerimientos que muchas universidades no las pueden cumplir. Bien, considerando nuestra participación en el sistema federado bajo este contexto de limitados recursos y muchas exigencias, para nosotros es realmente una gran oportunidad. Ya habíamos indicado, algunos de ustedes también habían indicado, que una de las mayores ventajas es la oportunidad de poder compartir recursos, recursos tecnológicos, bibliotecas virtuales, repositorios de objetos de aprendizaje, compartir también docentes que nuestros estudiantes puedan interactuar con expertos de otras universidades a nivel internacional. Y luego, también poder facilitar la movilidad estudiantil. En este momento, bueno, tenemos convenio con la Universidad de Málaga, algunos estudiantes han podido acceder. creo que dentro de esta federación y dentro de esta relación y dentro de esta federación Y dentro de esta federación que nos hablamos Gracias por ver el video.